Nos encontramos con doña Martina, nos puede, a ver doña Martina nos va a decir que trabajo está haciendo en este momento. Estoy torciendo para este proceso, se lo hace después de mi lado y de ahí se sigue para el lavado, para el teñido, para hacer la madera y de ahí se va formando el teñido. Acá vemos a las artesanas en pleno trabajo, a ver, Lucía me va a decir que es lo que están haciendo. Acá estamos obviñando la madera para continuar con el urdido para la tela. Ah, el urdido, muy bien. Sí, tiene mucho proceso. Primero está, este, primero empezamos con la lana, limpia la lana, después el hirado, después sacamos con dos, dos que es el hilo, hacemos la madeja que es esta, lo que estamos haciendo, la lavamos y después pillamos para, para hacer la tela. de ahí comiendo el urdido, el entsado, el tejido. Sí, después si, si la lana es natural, bueno la de natural, si no le tenemos que teñir, para hacer la madera y adellir. Acá vemos a Cristina que está trabajando en un pelero, ¿no? ¿Cuánto tiempo le lleva a hacer ese pelero? 20 días, vean la calidad del trabajo, impresionante. Está con, es el color de la oveja y este es el romerín de la cierre. Bueno, Lucy nos va a contar qué es esto que dice, carilla, acá, romero, algarrobo. Este, la carilla es la planta que encontramos en la zona y se adquiere este color. Ah, o sea. Vamos, la ponemos en el hervir, después la colamos, entonces ya tenemos el hervir para nosotros. Lo dejamos reposar una hora y, bueno, ya obtenemos otro color. O sea, romero, acá, me dicen que usan la planta del romero para obtener el romerillo y obtener el color. Sí, este color es romerillo. Este color es un poquito más oscuro, se obtiene poniéndole óxido de hierro. Ah, sí. Y este con bicarbonato, o sea, obtenemos dos colores del romerillo. Este color se obtiene del alga robo. Sí, este es el alga robo. Esa es con la corteza del alga robo. Ah, ok. Y estos serían los...? Este es gollín. Este es gollín que sacamos nosotros de la... de que hacemos fuego y obtiene una ceniza sincera. Y este es el color que se obtiene. Esta es la acarilla. Esta es la tuca, también que es una planta que también tiene un... Y este es el color que se obtiene. Claro. Es increíble. Increíble en las cosas que estamos aprendiendo. Encontramos acá con un telar, con un jovido que está trabajando sobre unas telas. Una manta. Una manta que está haciendo. Acá pueden ver. Esta es una de las pocas veces que podemos ver esto. ¿Cuánto tiempo le va a llevar esto? Un jovino. Un jovino. Un jovino. El proceso es desde que se empezó hasta que se... Ya lo dijiste, pero realmente son seguros dos meses, ¿no? Y tal vez que un poco más. Sí, pero para este más de nada viene como... Para esto que se queda dos semanas. Tal vez que un poco. Lo que ven acá va a ser una manta. Y esta manta, como muchas de las mantas que han salido de acá, de Santa Bárbara, van a viajar por el mundo. Esto es lo increíble, lo bueno y lo lindo de conocer estas artesanías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!